Bienvenidos a la casa de la garantía sin preocupaciones en Renta Center, donde puedes obtener muebles de marcas reconocidas en seres, equipos electrónicos, computadoras y más. Con entrega gratis el mismo día, sin necesidad de crédito y hasta seis meses, precio igual que en efectivo. Y si consigues un mejor precio en uno de nuestros competidores, lo igualaremos. Es parte de nuestra garantía sin preocupaciones. Pero eso no es todo. En Renta Center también te quitamos la preocupación por los pagos. En lugar de pagar un precio alto, eliges un plan de pagos que funcione para ti, bien sea semanalmente, cada dos semanas, dos veces al mes o mensual. Y si por cualquier motivo necesitas detener o darle pausa a tus pagos, puedes devolver el producto. No haremos preguntas. Además, si algo se descompone, lo repararemos. Y si no se puede reparar, lo reemplazaremos. Y la mejor parte, cuando haces el pago final, el producto es tuyo. Entonces, ¿qué esperas? ¿Reemplaza, actualiza o simplemente adquiere algo nuevo? Sin preocupaciones, en Renta Center.